Hola, soy Néstor Padilla, jefe de Agrupación de Protección Civil Lagomera. Mi nombre es Patricia Clemente y trabajo para los servicios informativos de Televisión Canaria Lagomera. Mi nombre es Carmen y represento a Cruz Roja en la isla de Lagomera. Hola, soy Noelia María Pérez González, la directora de la Residencia Mayores de Armigua. Hola, soy Mara Ardébol, soy enfermera, trabajo en el área de salud de Lagomera. Estar bien informado nos permite tomar mejores decisiones. La prevención de emergencias, esa es la mejor ayuda que podemos prestar. Tenemos que dedicarle a nuestros mayores la atención que un día ellos nos dieron. Ser solidario requiere de un gran esfuerzo, pero nos recompensa en nuestra vida. Yo le diría a todo el mundo que viva sin descuidar la salud. Este año en Lagomera tenemos que celebrar el trabajo bien hecho, el trabajo de toda una isla de gente entregada y solidaria. Porque es tiempo de celebrar, celebremos juntos el trabajo bien hecho. Música 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 ¡Suscríbete al canal!